Bienvenidos al vlog número 2, venimos de aquí en la camioneta vamos a ir a instalar otras cosas, chequen ahí va el patrón va cuando sienta la poderosa combi y de aquí llegamos todas las cosas que vamos a instalar vamos a terminar ya un proyecto más, perdón por el movimiento pero precisamente aquí los pachos están gachos bienvenidos al vlog número 2, aquí con Carpintero Vlogs y Alexis pues ya llegamos aquí a la obra a colocar pero tenemos que aventarnos una misión como siempre tenemos que descargar ahorita de la camioneta tenemos que venir caminando, caminando, caminando y tenemos que subir esos escalones vamos a subir allá a trabajar pero vamos a darle porque si no se va a hacer más tarde pues ya comenzamos a ya comenzamos a descargar ya comenzamos a descargar y la verdad que es una de las cosas más pesadas pero la verdad que pues de hecho ya uno ya está acostumbrado esto es lo de siempre, es la vida del carpintero cargar, descargar, subir, bajar ya saben, los que son carpinteros entenderán entenderán lo que nos pasa día con día y aquí está ya el buen Alexis se vino ahora a ayudarnos y pues a darle a darle que esto urge entonces vamos a comenzar a instalar ya ya el chalán ya está subiendo las cosas voy a salir para que no se escuche tan hueco pues aquí está lo que les comentaba en un video vamos a poner unas puertas en ese en ese este muro volado no sé cómo se le puede llamar en esa marquesina este base, no sé pero pues vamos a poner en esa puerta vamos a poner las puertas aquí ya las tenemos déjenme voltear la cámara aquí vamos a poner ahorita lo que es la puerta de baño aquí están las puertitas que estábamos haciendo allá en el taller les comentaba que vamos a poner puertas en esa este en ese muro, en esa losa volada que hicieron con este con concreto me imagino vamos a poner aquí las puertas y pues vamos a comenzar aquí ya estamos este subiendo la herramienta que sí, que sí es un poco este un poco pesado porque chequen son un montón de este de escalones si este pues sí se requiere un poquito de paciencia de tiempo ya que sí está bien cansado chequen pero pues ya qué le hacemos vamos a vamos a comenzar a trabajar se nos olvidó la escalera vamos a trabajar con dos botes lo bueno que afortunadamente aquí hay dos botes para poderlo subir y pues ya ya casi nos falta falta la puerta y el marco ya para comenzar a instalar yo voy instalando ¿no? lo que son las cosas ¿no? sale pues vamos a comenzar a instalar masters tenemos ahí un pequeño descuadre pero todo se puede corregir de hecho lo que pasa es que yo cuando vine a medir no traía yo un nivel por eso la importancia de que cuando vengan a medir cuando vengan a trazar cuando vengan a desplantar es muy importante que obligatoriamente traigan su nivel porque yo me abasé yo solamente puse una regla y determiné sin ver ni ver yo más o menos así como ojo de buen juguero determiné que sea la medida real para desplantar las medidas de de lo que es la losa de aquí de aquí de esta parte para acá pero este estoy viendo que me quedó más mi cálculo entonces ahorita vamos a replantear como vamos a poder este arreglar esto vamos a replantear pero que crees que ya ahorita ya viendo exactamente ya está con el nivel me marca exactamente donde tracé entonces tenemos que en este caso yo creo que mi marco es el que viene un poco descuadrado, le vamos a dar un este una enderezada con un calón pero ya con un tornillo son cosas no que solamente el que ha vivido todo esto me va a entender y va a saber lo que estamos haciendo aquí aquí por esa instalación vamos a utilizar los Alfa Plus, taquete de plástico de un cuarto he visto varios valedores que usan de 5 o un cuarto 5 octavos, pero yo para mi el taquete de un cuarto yo utilizo para mis tornillos utilizo tornillo de tabla roca negro de 2 y medio o de 3 ya sea el caso de por 14 de grueso y con estos y quedan muy bien lo que si lo hago si batalla es para poderlo sacar porque como entran muy forzados entonces al momento cuando hay un error que hay que sacar el tornillo ahí es donde si batalla un poco porque si entran muy muy a presión entonces eso el tornillo que va a quedar fijado se va a quedar fijo y no se va a poder ni mover entonces por eso me gusta más esa opción no se que les parece a ustedes no se como ustedes lo trabajen pero yo así es de la forma en que en que tornillo y siempre me ha gustado así ¿Vas a grabar? este... Javier ¿Vas a grabar? ¿Quieres que te lo pongas? ¡Javi! ¡Gracias! 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 Chequen aquí este... la parte del costado aquí nos quedó bien exacta es lo que les digo que cuando tenemos ya la medida justa vamos a trabajar menos siempre tenemos que desde antes comprobar este... descuadros, desplomes pero eso es desde antes para que ya vayamos al taller ya este... con las medidas exactamente para que cuando vengamos aquí a colocar no tengamos ninguna falla como en este momento todo quedó exactamente solamente una pequeña cepillada y listo pues aquí prácticamente lo que estamos haciendo maestros este... yo ya prácticamente desde el taller yo ya traigo las pestañas para hacer este... amarre aquí aquí está yo ya traigo este ajuste desde el taller aquí ya obviamente aunque... aunque la espada estuviera un poco abierta o cerrada este... esta es la... es la facultad o el beneficio que nos da dejar este... este esquinero aquí porque podemos moverlo hacia donde sea y podemos ajustar entonces podemos armar esto desde... desde aquí abajo ¿no? esa parte esa parte la estuvimos este... armando arriba y si nos costó un poco de trabajo entonces ahorita vamos a hacer esto desde abajo vamos a... vamos este... hacer los este... la unión y vamos a meter tornillos en la escuadra desde aquí abajo para que lo subamos vamos a ver si nos funciona porque aquí tenemos una pared que está... jugando en contra de nosotros que nos estorba entonces ya lo vamos a armar desde aquí ya estando arriba pues lo vamos a abrir si es que está cerrada la escuadra como les menciono pero... esa es la idea entonces ya desde el taller que ya vengan este... prevenido o... preveniéndose de todos esos detalles ya cuando se tiene experiencia esto ya es más rápido y más sencillo porque ya sabemos cómo puede... cómo podemos abrir o cómo podemos jugar en la escuadra entonces esto lo vamos a hacer desde aquí abajo para que lo subamos aquí ya estamos con la Phantom dirían los restauradores chequen aquí está lo que les menciono por ejemplo ya... toda la pieza completa aquí... les subo más... por ejemplo aquí esto tiene que quedar completamente enrasado en esta pestaña entonces aquí... aquí está lo que... lo que les menciono por ejemplo si... esto estuviera descuadrado podemos mover... podemos mover esta... todo el marco ya sea de esta punta o de aquella según este... según la necesidad pero aquí pues parece que... que la planchita quedó este... completamente completamente... a escuadra lo que sí... este... está un poco caída la plancha al este... al albañil pues sí se le fue aquí esta... se nota que... aquí hay una caída es por eso que ya nuestro marco no... no ensambla perfecto aquí de hecho hasta aquí se ve cómo está... pandeado pero lo importante es que nuestro marco ha quedado completamente escuadra o conforme está esta pestaña entonces... esa es la importancia de poner esta escuadra siempre cuando vayan a hacer puertas encontradas o puertas en escuadra siempre es muy importante que pongan un esquinero eso es para que tengan opción de... de que las mismas puertas se puedan este... abrir entre sí y no choquen entonces este... pues aquí lo importante de todo esto es que aprendamos a jugar con las escuadras y sobre todo por ejemplo aquí ya notamos que nuestra escuadra está completamente cerrada aunque abriéramos este... no afecta tanto porque tenemos una pestaña entonces ahí pónganse truchas como dicen por ahí pónganse truchas ahí con los escuadres y ya esto es lo que llevamos hasta el momento ya... ya solamente vamos a atornillar vamos a poner una... una pestañita ahí que está el descuadre o el desplome o la caída no más bien la caída de la losa por eso que aquí ya está aquí ya está más cerrado como... como notan es por eso aquí cuando venimos a medir nos llevamos esta medida son este... 51 y medio y de aquel lado tiene 54 entonces este... todo lo hicimos a 51 y medio para que obviamente todo quedara cuadrado y todo a una sola medida entonces ya solamente le vamos a cerrar con... con una tira o a ver con qué... con qué carajos le cerramos ahí ya solamente aquí también vamos a recortar el aumento y listo ahorita acabo de hacer esta perforación y salió el pinche por acá pero ya que ya... chaleco ya le rezanó hijo de su... lo bueno que no tenía aquí este... losetas sino que... desmadre se hubiera hecho pero ahí está... ya quedó rezanado y como si nada... calculen siempre eh... la profundidad de sus brocas maestros... maestros... así vamos hasta el momento ya venimos cerrando el desnivel que tiene la losa esto es por la caída esto es una... una caída natural entonces... aquí cuando... cuando... sacamos nuestra medida nos dimos cuenta de que... de este lado de... de las puertas es la parte más pequeña entonces aquí es en donde... tenemos que basar nuestra medida aquí... aquí no necesitamos tira ni nada de relleno ya aquí... aparte... a partir de aquí es en donde ya se comienza a abrir chequen... tenemos casi 5 centímetros de... de apertura o de caída entonces ya solamente vamos a cerrar y listo... vamos a... a este... sacar las medidas de este tramito porque... traíamos nuestra medida ahí... si... si la regué pero... este... no hay bronca... cambiamos... ahí tengo en el taller una... una este... pintado de blanco... justo para... tapar... este detallito... pero ya prácticamente... ya casi... ya casi terminamos... ahora ya vamos a comenzar con las... con la puerta... ya para ir terminando... este departamentito... pero... la cuestión es que... si vamos hasta el momento... maestros... como lo ven... ya nos agarró la noche... pues vámonos a la casa... ya este... avanzamos... lo que pudimos... ya mañana será otro día... y pues hasta aquí... hasta aquí vamos a parar... este vídeo... esperando... vamos a subir una... una cadena de vídeos... diariamente... esperando que les guste... el contenido... y pues sobre todo... que se puedan... este... que les pueda ayudar... en algo... cuando tengan un proyecto... como este... o pues no sé... si quieren saber algo... de la vivencia... de lo que es el carpintero... pues... con mucho gusto... vamos a estar subiendo... videos diario... a la plataforma... esperando que... pues... sobre todo... sea de su agrado... pues aquí... le paramos... y nos vemos mañana... y nos vemos... y nos vemos... y nos vemos...